... Estamos verificando porque hay unas declaraciones sobre el tema de la frontera, que es un tema que rápidamente está generando declaraciones en nuestro país, en ese caso en voz del portavoz de la Presidencia de la República, pero que básicamente ratifica el gobierno dominicano su inconformidad con los trabajos que están ocurriendo en la parte de la frontera con Dajabón, que son llevados por ciudadanos haitianos. Se le ha pedido al gobierno haitiano una intervención, pero al parecer no ha querido o está incapaz de hacerlo. Algo que me explicaba Edwin Parizón, a quien le agradezco mucho que esté en contacto con nosotros, porque nos puede ayudar a entender cuál es la dinámica de este nuevo asunto. Edwin, tú que has visto tantos conflictos a lo largo de toda tu vida acá en República Dominicana, Edwin fue un diplomático haitiano en Santo Domingo y reside en nuestro país desde hace mucho tiempo y ustedes le conocen, siempre hablando de estos temas. Edwin, ¿qué es lo que está pasando en Dajabón? Buenos días. Muy buenos días, es un placer estar de nuevo aquí con ustedes y también con el público que nos sigue. Bueno, Edwin, esto es el segundo episodio de un diferéndum que ha comenzado en mayo del 2021. Todos se recuerdan que el fallecido o asesinado presidente Jovenel Moïse inició esa obra que había provocado en ese tiempo una diferencia entre las partes. Y las partes hicieron una reunión en la Cancillería Dominicana. Fue una sesión de trabajo donde los cancilleres participaron de manera virtual y técnicos y otros oficiales estuvieron presentes físicamente en la cancillería. Al final de esa sesión hubo una declaración conjunta firmada por los encargados de la Comisión Mixta de ambos lados. En este documento, que queda como un documento histórico, vamos a mencionar tres puntos. El primero es que con las explicaciones recibidas por la parte dominicana de parte de Haití, de los oficiales técnicos haitianos, pues se pone en el documento que lo que se está haciendo en Haití no va a tener efectos negativos en la República Dominicana. Es un punto fundamental. Está en el documento. Y los dos otros puntos que entiendo que son muy importantes es que se prevé algunos mecanismos, digamos, de resolución de conflictos, si surgieran. Uno, se propuso en el documento, y lo cual lamentablemente dos años después no se ha hecho, la creación de una mesa híbrida, una mesa hídrica, perdón, hídrica, binacional, para hablar de estos temas y sobre todo iniciar una real cooperación entre Haití y la República Dominicana para el uso equitativo, equitable de este recurso natural, pero siempre que se hagan en el marco de las obligaciones y criterios técnicos adecuados. Y además de esto, se ha previsto una asistencia técnica internacional, asistencia técnica internacional o que podría ser una mediación en caso de que hayan, digamos, diferencias fuertes entre las partes y que no nos pongamos de acuerdo. Así que esos tres elementos están en el documento que fue firmado en el año, en mayo del 2021. Por lo cual, pues, nos ha sorprendido que ese conflicto ha resurgido y ha provocado, pues, algunas reacciones aquí en la República Dominicana que muy lamentablemente han venido afectando otras áreas de las relaciones binacionales, como por ejemplo el comercio, por la misma decisión de cerrar la frontera. Ahora bien, del lado haitiano, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la lectura que se da de esto? En un primer plano hay el gobierno, el gobierno haitiano, que digamos más de ocho días después de que se haya iniciado todo esto, ese nuevo episodio tiene más de ocho días, y con una cobertura de prensa extraordinaria en la República Dominicana y ni siquiera un tuit del gobierno haitiano. Vamos a recordar que la cancería dominicana publicó un comunicado al principio donde dice que los contactos establecidos con la parte haitiana permitan indicar que no es una obra gubernamental. O sea, que el gobierno haitiano se separa y dice, no, esto no somos nosotros, esto no es el gobierno que lo está haciendo. ¿Cuándo reacciona? Exactamente. Y esa reacción, digamos, fue una reacción, vamos a decir, muy privada en los canales diplomáticos, en los canales adecuados. ¿No ha hecho ninguna referencia pública al gobierno haitiano? No, nadie, nadie en Haití. Pero en Haití también. En Haití se toman tiempo para reaccionar, porque a veces está para las cosas de ellos mismos. Uno ve la banda llegando a Puerto Príncipe y tú dices, ¿y dónde están los comunicados? Sin nada de decir nada. ¿Realmente el gobierno tiene control de ese territorio? ¿O de alguna parte del territorio en Haití? Bueno, qué bueno que estemos señalando lo de la pérdida de control de parte del territorio, lo cual la ministra de Justicia ha admitido. Ella ha dicho públicamente que tenemos zonas perdidas o partes de algunos territorios que son considerados por la ministra y por el gobierno haitiano como territorios perdidos. Pero estamos hablando mucho más de zonas de Puerto Príncipe donde se concentran las bandas armadas y donde tenemos una situación totalmente caótica y totalmente, yo diría, compleja para la misma policía en poder controlar esas gangas armadas hasta los dientes y que en algunos casos cuenten con un nivel de complicidad dentro de la misma policía. En el caso de Maríbaro, de Ferrié, donde se están dando, donde se ha construido el canal o se ha comenzado a construir el canal desde el 2021, no se trata, digamos, de una pérdida de control. Sin embargo, o por lo contrario, se trata mucho más de aspectos políticos muy delicados para el primer ministro que no le permite intervenir, por lo menos intervenir de manera autoritaria, de manera, por ejemplo, el primer ministro no puede atreverse a enviar la policía haitiana o fuerzas especializadas de la policía para controlar lo que se está haciendo. ¿Quiénes son los que están construyendo, Edwin? Tenemos el tiempo encima, lamentablemente empezamos un poquito tarde, pero una pregunta, ¿quiénes son los que están liderando la construcción de ese canal ahí? Todas las informaciones que hemos podido recorrer desde la fundación indican que se trata de un movimiento campesino, se trata de agricultores y campesinos que entienden, son personas un poco vinculadas a Jornel Moïse, que entienden que el canal que ellos necesitan, necesitan agua para regar sus plantaciones, es como una situación de sequía que se está dando en esa zona y lo necesitan realmente. Entonces, han aprovechado de que hay una buena parte del canal que había sido construido antes del asesinato del presidente Jornel Moïse, y están continuando esa obra. Entonces, al tomar esa iniciativa, seguramente hay algunos políticos que han estado también por ahí, han pasado, los han visitado, y esto ha tomado una amplitud tal que ya se considera como un convite, que dentro de la cultura campesina haitiana es un trabajo que todo el mundo estamos metidos, estamos haciendo con lo que podamos aportar. La gente aporta bloc, aporta arena, aporta, he visto, paneles solares, unos jóvenes aportaron paneles solares para que los trabajos puedan continuar hasta en la noche. Yo lamento tener que suspender, pero sí quería entender un poco lo que está pasando ahí. Yo creo que han entendido que esto es una obra que incluso ya la gente, la población que está en el entorno desde Haití, están todos metidos ahí considerándolo un convite. Luego conversaremos de las implicaciones que tiene esto. Hoy probablemente se anuncien algunas medidas. Hay una reunión del Consejo de Seguridad de República Dominicana y República Dominicana está ratificando su voluntad de que esas obras se paralicen. Entonces, vamos a ver cuál es el anuncio Edwin y posteriormente tenemos ese contacto para conocer ya que tienes una mirada de lo que pasa de este lado pero también del otro lado. Muchas gracias. Gracias a Edwin Parison que es una persona que tiene por supuesto los contactos allá para identificar cómo están pensando y cómo lo están viendo y de este lado de la isla estamos nosotros y por supuesto pendientes de esa reunión de hoy que todavía no alcanza los resultados pero que todo indica se prevé incluso que la frontera podría seguir cerrada es lo que al parecer se puede leer por las declaraciones de funcionarios gubernamentales de última hora. Yo no tengo más tiempo tengo que irme agradecida de ustedes y diciéndoles que mañana estaremos aquí cuando sean las 11 de la mañana deseándoles que pase un feliz resto del día y aquí estaremos para ver lo que pasa.